Foro de Periodistas En la última década del siglo pasado, Chihuahua vivió una de las más grandes transformaciones en el ejercicio de la actividad periodística. El periodismo a lo largo de su historia en México se desempeñó de manera empírica, un oficio que dio vida a grandes periodistas y escritores, que sin haber asistido a las aulas, nos dejaron grandes enseñanzas, pero sobre todo, la enorme responsabilidad de plasmar el acontecer diario de Chihuahua. El 12 de octubre del año de 1992, nace el Foro de Periodistas de Chihuahua, Asociación Civil, con la tarea principal de buscar mejores condiciones de vida de los periodistas del Estado. Desde su nacimiento, el Foro de Periodistas de Chihuahua contribuyó en los procesos de profesionalización de la comunidad periodística, sumando esfuerzos con instituciones educativas e instancias gubernamentales, enarbolando la bandera de la capacitación como el eje central del crecimiento de las familias de reporteros, editores, fotógrafos, camarógrafos, conductores y todos aquellos que elaboran en los diversos medios de comunicación. Fue así que el Foro de Periodistas, encabezado por el periodista Roberto Piñón, comienza ese camino de gestión comprometida con el gremio. La tarea no ha sido fácil, correspondiendo a cada mesa directiva, el esfuerzo y compromiso de fortalecer los vínculos de amistad y compañerismo de una nueva generación de periodistas que contribuye con su quehacer diario en la construcción de un México más democrático y participativo. En el año de 1994, el Foro de Periodistas realiza la primera edición del Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos, galardón que cada 12 de octubre se ha venido realizando de manera ininterrumpida desde hace 17 años. En ese mismo año, gracias al apoyo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, nuestra alma mater, se realizó el primer diplomado en periodismo con una participación importante de, en ese entonces, jóvenes periodistas chihuahuenses. Fue el periodista Jorge Macías Rodríguez a quien le toca presentar la propuesta de solicitud de apertura de la Licenciatura en Periodismo al Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, siendo rector el Dr. Sergio Piña Marchal. En su primera generación, cursaron sus estudios de nivel licenciatura periodistas de la ciudad de Chihuahua, quienes mediante un innovador modelo cumplieron el histórico anhelo del gremio. Unos años después, la Licenciatura en Periodismo se extendió a los municipios de Juárez, Delicias, Parral y Cuauhtémoc. El modelo fue tan innovador y exitoso, que por medio de un convenio firmado entre la Universidad, el Foro de Periodistas de Chihuahua y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, se llevó más allá de nuestras fronteras, dando la oportunidad de capacitación a compañeros de Villahermosa, Tabasco, Baja California, Tijuana y Mexicali, además de la cobertura estatal. Hoy, es orgullo para Chihuahua que lo mismo ha sido punta de lanza en los diversos movimientos democráticos, sociales, económicos y culturales. Hayamos podido aportar la honrosa tarea de ser los pioneros en transformar el ejercicio periodístico más allá del norte de México. En Chihuahua se siembra la semilla de independencia. El eco de la revolución no podría ser escuchado si no hubiera recorrido los desiertos, valles y montañas del gran bárbaro del norte. Bárbaro que no comparte, ni se asemeja a la injusticia y a la barbarie, sino a bárbaro que transforma y galopa sobre el indomable desierto, que camina con pie descalzo sobre las frías montañas de la Sierra Tarahumara. Bárbaro que curte sus manos a punta de pico y pala, que siembra y cosecha algo más que esperanza en las enormes llanuras. Y así el foro de periodistas sembró, y brotaron como espigas de trigo el Instituto Internacional de Periodismo y Comunicación Política, que promueve estudios de maestría, doctorado, así como cursos y seminarios para periodistas, funcionarios públicos y privados, maestros y líderes de los diversos sectores en coordinación con importantes universidades del mundo, y el Colegio de Periodistas José Vasconcelos. Hoy, gracias al apoyo de los sectores gubernamental y privado, contamos con la Casa del Foro de Periodistas, que ha venido a fortalecer el quehacer de nuestra agrupación, además de ser base importante en la generación de nuevos proyectos de capacitación del Gremio Periodístico. El Foro de Periodistas de Chihuahua agradece a quienes han creído en sus propuestas y proyectos, a los diversos sectores que conforman nuestra sociedad. Gracias a quienes han sumado esfuerzos durante estos casi 18 años, de ser palabra y pensamiento del periodismo chihuahuense. Gracias a todos los que se nos han adelantado en el camino, y que guardamos en nuestra memoria un grato recuerdo de su amistad y compromiso con los periodistas de Chihuahua. Gracias a los que hoy les corresponde seguir escribiendo la historia de nuestra tierra, orgullosamente chihuahuense. Gracias a todos nuestros expresidentes, quienes con sus equipos de trabajo hicieron posible que hoy estemos celebrando este importante acontecimiento, ser parte de la historia de Chihuahua. Chihuahua! Chihuahua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!